Es una tarea muy importante la que tiene la Dirección de Transporte de verificar que el transporte público que anda circulando cumpla con lo que marca el Reglamento de Tránsito Municipal. Un tema muy importante es su revisión mecánica. Además de verificar que el transporte que está debidamente registrado en la Ciudad de Tijuana cumpla con lo que marca el reglamento, también lo otro importante es el que está irregular. El que está irregular, sacarlo de circulación inmediatamente. Este transporte público irregular sale principalmente a dar el servicio ilegalmente en las noches o bien el fin de semana. Porque ellos ya desde antemano saben ellos y están observando desde luego los horarios en que trabajan los inspectores de debilidad de transporte. O como también se dice, alguien les da el pitazo a los que andan irregulares. Por lo tanto tenemos que hacer nosotros estrategias para desde luego ubicar este tipo de transporte público con el mayor sigilio correspondiente. Por lo tanto los operativos van a continuar definitivamente y el que está irregular va a salir de circulación. Los mejores inspectores también son los transportistas. Ellos al detectar una unidad que ha invadido una ruta, al detectar una unidad que está haciendo un sitio ilegal, al detectar una unidad que está irregular, se nos avisa. E inmediatamente atendemos cualquier tipo de queja aún por la vía telefónica. Atendemos las quejas inmediatas de los ciudadanos que en alguna medida sienten que tienen un servicio deficiente con alguna empresa transportista y se atiende inmediatamente. La capacidad. La capacidad de las unidades, sabemos nosotros que muchas veces los choferes, porque es una condición humana, pues en alguna medida incumplen a ir con el reglamento y se la juegan. En el sentido de que no pase un inspector de verificación o un agente de la policía municipal, porque también les recuerdo que tanto seguridad pública como la policía municipal tiene tan facultados para infraccionar a los choferes del transporte público que incurren en algunas de las violaciones al reglamento de la policía municipal o al reglamento de transporte público y desde luego el traer mayor pasaje, estar fuera de su capacidad es una infracción desde luego al reglamento de transporte público que una vez que lo detectamos es sancionado el chofer correspondiente. Son más de 10 mil unidades de transporte público que andan circulando diariamente, son más de 3 mil 500 unidades de transporte masivo y 7 mil 449 de taxis en sus tres modalidades, ya sea de ruta o de sitio y libres. Entonces, sí, reitero, es un problema complejo, el problema del transporte público aquí en la ciudad de Tijuana. Pero bueno, estamos haciendo todo lo posible desde luego por llevar a cabo un ordenamiento como nos lo ha instruido el alcalde de Tijuana y privilegiando siempre el desde luego al usuario. ¡Gracias! ¡Gracias!